En un remoto pueblo de México, oculto entre montañas, había una casa antigua y desierta, conocida por los lugareños como la Morada de los Lamentos. Cuentan que, hace décadas, una familia vivía allí, pero fueron víctimas de una tragedia inexplicable. La leyenda cuenta que en noches sin luna, la casa cobraba vida. Sus paredes susurraban lamentos de aquellos que sufrieron en sus habitaciones. Los más valientes intentaron pasar la noche allí, sólo para ser testigos de sombras danzantes, y voces que clamaban por ayuda. Cierta noche, un joven audaz llamado Antonio desafió a sus amigos a entrar en la Morada de los Lamentos. Armados con linternas temblorosas, se adentraron en la oscuridad de la casa. El silencio era sepulcral hasta que, de repente, las puertas se cerraron con un estruendo. Una luz tenue iluminó el pasillo, revelando figuras sombrías que avanzaban lentamente hacia ellos. Antonio, paralizado por el miedo, sintió una mano fría tocar su hombro. Al girarse, se encontró cara a cara con el espectro de una niña con ojos vacíos. Los amigos de Antonio, aterrorizados, intentaron escapar, pero las puertas permanecían selladas. Las voces de los lamentos resonaron más fuerte, y las sombras se cerraron sobre ellos. La niña fantasmal extendió sus manos hacia Antonio, susurrando palabras incomprensibles. Finalmente, las puertas se abrieron de golpe, liberando a los aterrados jóvenes. Antonio, marcado por la experiencia, nunca olvidaría la mirada vacía de la niña, y juró que, desde entonces, nadie debería entrar en la Morada de los Lamentos. La leyenda perdura, y la casa desierta sigue siendo testigo de noches donde los lamentos del pasado se entrelazan con los gritos de los valientes que se aventuran en su interior.